El SP Saludos pa' la raza El Espectro El Shaggy El More El Buitre El Doso, El Pepón, El Luigi Toda la banda ve A los Villanos Ya andamos ese Puro 13 Lo que rifa putos El SP El Rap es lo nuestro Neta yo le meto Conecto y me aviento Para hacer un buen rap De volada lo demuestro Canto para el barro Se los dice El Espectro Vamos para arriba Con las rolas que sacamos Nosotros nos cagamos Le damos pa' delante Y los descontamos O hasta los tumbamos Con tu gorra y tu camisa Después de ahí nos vamos Caminamos Directo pa' la misión Siempre ando yo bien Tumbado de mi pantalón Yo no ando pelón Aquí puro locochón Cuando caemos para el valle Y después salimos Venimos caminando Venimos caminando Y de la poli Y nos reímos Volveremos a las mismas Eso les decimos Simón son los vecinos Los que no la montan A la chota Váyanse a la verga Ando con mi tropa Esta rima es que te tiro Luego que mueva la chompa Claro que no entendiste O te tiramos otra Siempre en este barrio Viviendo la de guardio Como siempre dando frente Un saludo pa' toda mi gente Sobreviviendo de la ley Pa' que no nos pesque wey Aquí con Chaggy Producciones Salen las canciones Patalones suficientes Pa' tirarle placas Pendejo no me dio esa placa Viviendo la resistencia Sin medida Necesito ni pinche vida Mal atras con mi pinche banda Les sepa el sur trece Así que acomódate Como estamos Gracias a la virgen Que siempre la libramos Así que ni me desirando la vía Pendejos somos Perros con rabia Y esta es una impro Para toda la banda Así que nos vamos ya de parrada Ok fue el more Corriendo de la ley Pa' que nunca me atoren Regresamos después al ausente La nueva era Siempre aquí presente Ni te nos acerques Porque estos vatos Te tumban los dientes Porque la misión Ronda puro delincuente Y ese se conecte De estos tres dementes El espectro del more Y el chaggy Te dejan ausente Pobre chapete Mejor vete Que te saco el cuete Esto pasa Cuando hacemos conectes La nueva era Zumba Vamos en AK-47 Así que no lo intentes Ni te nos acerques Que en esta guerra Pues después queda ausente Y un saludo Para toda mi gente Esa que en el barrio Nunca anda ausente Siempre anda bien atente Esto es la nueva era Que se la juega En San Vicente La misión Póntelo en la frente O te sacaremos Cuidos o fete Por el SP Hasta la muerte Hasta la muerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!